¿Qué es la defensa y protección de los intereses colectivos? ¿Qué es la defensa de los intereses colectivos? Hay que estar al lado de ellos. El senador Carreño, los diputados de la Asamblea Departamental de Arauca, casi que obligatoriamente deberían estar allí en la búsqueda de un mejor futuro para Arauca. Los concejales de todos los municipios, los ediles, los grupos sociales, las cámaras de comercio, el gremio ganadero. ¿A quién no le interesa, Carlos, que tengamos vías óptimas para poder nosotros buscar mejores cosas para este departamento? Yo de verdad la felicito a ella porque es un esfuerzo grande. Hay que esperar el trámite, la decisión que tome el tribunal. Seguramente allí tiene claras sus pretensiones, sus pruebas, sus argumentos jurídicos. Al unísono, los araucanos, todos podemos participar. Ojalá en la audiencia de pacto de cumplimiento, que es una etapa que hay dentro de esos procesos, estemos todos colectivamente. Las personerías municipales que son defensoras de los intereses de la sociedad por mandato legal tienen que estar allí, defendiéndola a nosotros. Es lo que queremos, es el clamor que tenemos todos los parlamentarios. No podemos dejar sola a Lina María Garrido. Este es un momento no de politización, es de araucanidad, es de amor por esta tierra. Y hay que acompañar a esta gran mujer para que ojalá la jurisdicción contenciosa administrativa acepte las pretensiones y nosotros podamos ver qué es lo que va a hacer el gobierno nacional en favor de los araucanos. Usted también le dio algunas recomendaciones en este fiso. ¿Cuáles fueron las principales recomendaciones? No, no. Básicamente es el tema de la coadyuvancia. ¿Qué es lo que venía diciendo? Que ahí estemos todos presentando argumentos, presentando pruebas, presentando las quedas fundamentadas que existen sobre esa situación. Estamos viendo que los contratos de la vía del departamento están retrasados, tienen problemas de corrupción, de malos manejos. Allí deben estar todos los alcaldes, toda la comunidad, porque es un propósito de interés colectivo, de interés general. Y también le pedía yo que la Procuraduría debe apoyar ese tema, la personería, la misma Defensoría del Pueblo. Estoy seguro que la Defensoría del Pueblo hace su análisis y estará defendiendo a los araucanos. Eso es lo que nosotros necesitamos, que estemos unidos para estos casos tan álgidos, tan sensibles, tan necesarios para el futuro de Arauca. En la parte jurídica, ¿al fallar el espacio popular a favor de la representante solo tendría ese paso o iría a... Bueno, ese es un procedimiento que tiene, sería un fallo de primera instancia. En últimas, sería el Consejo de Estado el que determine finalmente si le asiste la razón a Lina y a los ciudadanos, a los gremios, a todos, ¿cuál es el clamor de Arauca? Hay que esperar. Estoy seguro de que ella la fundamentó bien, metió sus pruebas correspondientes y sobre todo los argumentos jurídicos para buscar ese gran propósito que de verdad hay que felicitarle.